Buenos días, hoy es 16 de diciembre de 2018 y como cada año hoy se celebra en Medina el portal de Belén Viviente. El día ha salido espectacular como podéis comprobar y he decidido hacer una tiradita hoy cortita de entrenamiento y terminar y enseñaros lo que es el portal de Belén Viviente antes de que se dé hora de comienzo así que voy a dar una vuelta hoy en entrenamiento va a ser suave porque tengo unos problemas físicos transitorios qué bueno no me dejan correr fuerte bueno no bien la vida lo que es el pero lo que es el Bueno, como podemos comprobar son las 11 y media de la mañana, el Belén no se va a abrir hasta las 12 de la mañana y hay gran influencia de gente por todos lados, están llegando autobuses y gran influencia de gente para visitar Puerta de Belén. Bueno, pues esto es una de las cosas más importantes que tenemos, esta gente, vamos a entrar ya en lo que es el terreno de lo que es el Puerta de Belén y aquí empieza ya lo que es la logística, que tenga buen día, venga, y aquí primera parada obligatoria que es el puesto de linterna, esta es la primera parada obligatoria, aquí tenemos calidad, primera parada obligatoria del Puerta de Belén es, patatas fritas, hermanos linterna. Mira, mira, calidad señores, aquí en pleno corazón de Medina Sidonía. Mira, 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 mira. Como le da la palanca a Manuel, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues voy para arriba, voy a grabar un poquito de lo que es el centro. Bueno, bueno. Todo bueno. Venga, suerte, señores, venderlo todo. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo primero que vemos, el arco de la pastora. y el padre del técnico lo es ahí está el tío ganándose la vida y la lotería queréis lotería aquí tenéis lotería y ya ramito empetado a mí está apetado ya bueno aquí empieza ya la cola las 11 y media de la mañana y aquí empieza la cola vamos a ver si tenemos suerte y aquí está la colea la entrada aquí tenemos las entradas y las autoridades aquí vamos a saludar señor alcaldes buenos días señores que está bien el día espectacular no nos podemos que aquí me voy a meter para arriba no bueno pues ya estamos dentro nos ha colado el señor alcaldes y aquí está ya también echando sus fotos y viajos antonio pues fijarse lo que nos vamos a encontrar qué cosa más bonita si se intruso antonio esto es lo primero que nos vamos a encontrar nada más que llegar a los operarios del ayuntamiento terminando de preparar quedan 20 minutos para el comienzo y ya está todo el mundo en su puesto espectacular señores estamos preparados y bueno, aquí ya dejamos de correr aquí ya va a enseñaros un poco lo que es el recorrido lo bonito del recorrido estoy estimando los preparativos y esto va a dar comienzo en 20 minutos buenos días la ruta ya la he terminado aquí y yo, yo cojones ya irá, te encuentro aquí si te cuelas por todos lados venga, vente conmigo venga, pero vente que bullo tienes todo listo ya venga, al lío vamos vamos a ir oh ya buenos días buenos días y hola que estáis preparado ya muy bien hola jaja que lo paséis bien bueno aquí tenemos soko ya preparado esto es novedad todo hecho bien que está todo puesto muy bien montado que tenemos todos nada que no y aquí está mi colega salvador hoy hemos cambiado la camiseta de correo aquí un runner bueno uno de mis compañeros aquí también en el puesto del soco a la tricaletera y vamos a estar para ver de panadería lugar hermano auténtico si hace falta alguien que te venga algo de burro aquí lo tenemos es el número uno en burro ahí fijarse lo que nos vamos a encontrar aquí ok qué guapo todo el mundo esto va a ser que me va a acompañar a los 101 y a la maratón de sevilla este este va a hacer que va a ser que me va a acompañar venga y yo disfruta chavales me voy a luego a cada buen grupo que disfrutéis aquí tenemos a andrés en la herrería mira los ponis aquí lo conozco que es de juan y estos dos que es bien no estamos preparados ya quedó un cuartito grande a disfrutar es que lo pasáis bien aquí nos falta detalle aquí nos falta detalle bueno y antonio últimando detalles también venga ya podéis abrir a shari shari que es todo montado no estoy sacando un vídeo para que después veáis está todo precioso está espectacular hace años que no estaba tan bien la verdad que ha quedado espectacular bueno porque disfrutéis yo vengo de dar mi vueltecita y ya termino aquí en el facebook lo vuelvo vale cariño pero por dentro por detrás no es una visita aquí aquí a sharia y a todo su grupo que está aquí y maría está aquí es una visita aquí están vistiendo a inés y nepa aquí también está aquí ya los niños que están pescando también los patitos tenemos aquí todo anda que esto está espectacular bueno aquí estaban también igual que juan más cubriendo también lo que es Belén venga adiós esto es lo que es la pantoleta todo montado todo montado acá también lo tenemos ahí cubriendo lo que es Belén y ha puesto un poco guapo hoy eh anda que no vayate la bicha venga venga y después lo vemos en el facebook después lo monto yo todo venga que lo paséis bien aquí ultimando detallitos ahí está casi todo ya montado aquí están ya los romanos no se vale dispuesto a pasar frío hoy eh está lo menos posible no hay curado de espanto ¿no? pues entonces venga al lío aquí tenemos los reyes magos vamos ahí ahí están paella mira bueno y venga a tirar caramelo aquí tenemos los reyes magos eh mira hola venga todo el mundo hace running tenemos otro grupito Juanito bien ¿no? hoy no toca baloncesto hoy toca portada de Belén venga que disfrutéis aquí está Neiva ¡Ey! 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 ¿Qué estás haciendo eso? ¡Ey! 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 Bueno ya lo tenemos preparados ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y? ¡Ey! 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 Estos preparados. Bueno. La cola ya llega ya a los derramitos. Oh! Siga con la aire. Siga con la aire. Que si hay cola Y aquí está mi amigo Juan Preparando ya El final, el final, ¿qué tal? ¿Bien? Todo montado, ¿no? Está precioso Ha quedado espectacular Claro que sí, hombre Y aquí el señor peluquero que por fin Va a salir en uno de mis vídeos Aquí está mi peluquero Este es mi peluquero por vaciar El portal de Belén Aquí lo tenemos Ahora la encuentro lógica Hola Que guapo está esto, ¿eh? ¿Aje que es? ¿Aje que no? Que bien Hay gente bastante esperando, ¿eh? ¿Cómo va a llegar a la cola de ramito? Venga, que lo pasáis bien Gracias Gracias, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Para ningún niño sin juguete Aquí tenemos una tómbola Para que ningún niño se quede sin juguete Y aquí tenemos todo esto Una tómbola Pues nada chicas, que tengáis suerte Muchísimas gracias Y gente va a ver Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que os guste Y que lo disfrutéis Todo el que pueda venir, que venga Y si no, pues aquí tenéis el vídeo Para que lo veáis Venga, un saludo y hasta la próxima